en youtube bueno en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el tamaño de una imagen este ya cuando la tengan hecha como por ejemplo yo aquí ya hice esta miniatura para un vídeo y como ven yo aquí ya tengo este pues los textos los textos y todo ya ha hecho y para no volverla a comenzar y ya bajarle el tamaño de la imagen o subírselo también bueno lo que vamos a hacer es vamos a ir a imagen aquí vamos a ir a imagen tamaño de imagen y aquí en imagen como ven se le cambia el tamaño por ejemplo yo voy a hacer una prueba con esto y si se le puede subir el tamaño como ven se hizo más larga vamos a ir aquí y como por ejemplo yo lo voy a poner en 720p que es 1280 por 720 este es el tamaño que necesita una miniatura en youtube y bueno vamos a darle ok y como ven aquí ya el tamaño de la imagen ya cambió y es muy fácil cambiar el tamaño bueno este es un tutorial muy sencillo espero les haya servido así pueden cambiar el tamaño que ustedes quieran aquí lo pueden cambiar por píxeles o por porcentaje por ejemplo 50% sería la mitad así y bueno así simplemente le cambian el tamaño espero les haya servido y nos vemos en un próximo tutorial no 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 no